F F F Avanza Loco, estamos esperando por Ricky Mano Ahora viene cuando lo empiece A él le da con aparecer Ok, primero que nada Yo no sé qué ¿Qué pasó? Me maté ¿Será que Ah, porque es de una persona? Puede ser Puede ser porque el tipo dijo Mira, en verdad No voy a decir nada Pero como lo iniciaste tú, pues te toca a ti Dale, deja la cagadera, onza, onza Este, el tipo dijo que Que podías invitar a todos los amigos No voy a hacer nada Dale ¿Qué hago? Uy, me cago en la madre En fin Lo que me mató No sé, pero una puerta, una No sé, tienes que coger para la izquierda o para la derecha Puede ser una mera O toca ese botón O toca ese botón con la pistolita Tienes que tocar el botón con la pistolita Tienes que tocar el botón con la pistolita Ah, ¿te mata también? Me está matando, eh Pues con aquella Una de esas dos puertas te abre Te cagaste, mamita Te cagaste Te cagaste Te cagaste Te cagaste Puede ser Pues tienes que abrir una de las dos puertas Juan, ríalo tú para ver, Tatia A ver Inicialo tú Inicialo tú Inicialo Ve Exacto Eso mismo Ay, Dios mío No me estoy comiendo Adiós, te tocó a ti Pero mueren Que porquería Ya volví Ya volví Ya volví Ya volví Que porquería Que porquería Volvía de eso Yo que... Porque tú estás en el aire, yo que Juan, rí, tú te sabes el... El código de... Ay, Dios de... Voy a volver al centro Te...